¿Será? Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Bendito el que viene en nombre del Señor, el Señor es Dios, Él nos ilumina. Amados hermanos, damos gracias a Dios por sus bendiciones y por este nuevo día. Hoy es martes 4 de enero del año 2022. Alabamos y bendecimos al Señor porque nos orienta a buscarle, a experimentar, estar un día con Él para ver dónde vive y realmente quedarnos con Él para siempre. El Evangelio de hoy, el Señor nos cautiva cuando somos curiosos, cuando buscamos a ese Dios en espíritu y en verdad. Él realmente nos atrae, se hace atrayente para nuestras vidas y no podemos hacer más que seguirle con todo el corazón. Por eso te invito a que ofrezcas esta santa Eucaristía por ti, por tu familia, por tu salud. Encomienda a tus difuntos en la parte de abajo, en los comentarios. Oramos también por el eterno descanso de Ramón Sabás Canelone, para que el Señor le conceda el descanso eterno, al igual que a todos nuestros fieles difuntos. Sean todos bienvenidos a la santa misa de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Amados hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios de la fe, vamos a reconocernos pecadores delante de la presencia del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso, tú has dispuesto que por el nacimiento virgenal de tu Hijo, su humanidad no quedara sometida a la herencia del pecado. Por este admirable misterio, humildemente, te rogamos que cuantos hemos renacido en Cristo a una vida nueva, no volvamos otra vez a la vida caduca de la que nos sacaste. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermano, te invito a escuchar atentamente la proclamación de la palabra de Dios. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Juan Hijitos míos, no dejen que nadie los engañe. Quien practica la justicia es de Dios, como Cristo es Santo. Quien vive pecando, se deja dominar por el diablo, ya que el diablo es pecador desde el principio. Pues bien, para eso se encarnó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ninguno que sea hijo de Dios sigue cometiendo pecados, porque el germen de vida que Dios le dio, permanece en él. No puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia, no es de Dios. Tampoco es de Dios el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Toda la tierra ha visto al Salvador, todos. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Toda la tierra ha visto al Salvador. Alégrense el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan. Que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de contento. Toda la tierra ha visto al Salvador. Regocíjese todo el mundo, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Toda la tierra ha visto al Salvador. El Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Que el Señor esté con todos ustedes. Amados hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó, ¿Qué buscan? Ellos le contestaron, ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo, vengan a ver. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kepaz, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Hermanos, invoquemos el auxilio divino del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas, para que nos asista, nos ilumine con sus santos dones, y que realmente ustedes y yo gustemos y degustemos de la presencia del Cordero de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida. Se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas, según ese tu Santo Espíritu, y gozar para siempre de sus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, celebramos esta Santa Eucaristía con mucha fe, con mucho gozo en Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Estaba Juan el Bautista evangelizando. Vio pasar a Jesús y dijo, Este es el Cordero de Dios. Al oír esto, dos de los discípulos de Juan siguieron a Jesús. Ellos, él se volvió a ellos y viendo que los seguían, les preguntó, ¿Qué buscan? Ellos contestaron, ¿Dónde vives, Rabí? Y él les dijo, Vengan a ver. Hoy he dicho que dice la curiosidad, Maco al Gato. Ellos fueron a ver dónde vivía Jesús y se quedaron con él. Llama la atención porque me recuerda cuando fui al seminario por primera vez. No tenía ni la idea que iba a ser sacerdote. Ni la idea. Eso ni me gustaba. Yo pertenecía a la Legión de María, hice mi catequesis, pertenecía al grupo juvenil. Y tenía mis intenciones ya planeadas. Ya tenía mis planes, ser ingeniero en petróleo. Eso era lo que me gustaba. Eso era lo que me apasionaba. Estaba en Venezuela el boom petrolero. Estamos hablando por allí 2008, 2009, 2010. Y eso era lo que yo quería estudiar. Ya desde muy niño quería estudiar eso. Entonces, compañeros del grupo juvenil iban al seminario a las convivencias. Las convivencias son especies de retiros que se hacen mensuales para captar jóvenes al seminario, para mostrarles allí su vocación, cuál es la vocación a la cual Dios le llama dentro del servicio en la iglesia. Y ellos me hablaban todo el tiempo del seminario. Y vamos, Francisco, al seminario hasta que se dio la oportunidad y fui al seminario. Me gustó ir al seminario. Seguí yendo por curiosidad. Jesús dice, vengan a ver. Y resulta que me quedé. Y para gloria de Dios me hice sacerdote. Eso acontece con el Señor. Es así con el Señor. El Señor nos invita, vengan a ver. Y es allí que cuando nos introducimos en la presencia del Señor, Él nos enamora. Él cautiva nuestro corazón. Va a decir el profeta Jeremías, tú me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Nos dejamos seducir por el Señor, por su propuesta atrayente. Y es allí que cuando estamos por el Señor, permanecemos fieles a esa vocación en la cual Él nos llama. Pero en esa seducción, en ese enamoramiento que nos hace el Señor, en esa atracción que sentimos por Cristo, que nos volvemos locos por Él, debemos practicar dos cosas. Primero, la justicia. Nos va a decir al final, la primera lectura, aquel que no practica la justicia no es de Dios. Debemos ser justos. Hay muchas personas, sobre todo en la familia, eso se ve mucho acá en mi país, donde tienen tierras, fincas, ganados. Hay unos hijos vivarachos. Hay unos hijos que son más avispados que los demás. Y en realidad son unos tontos. ¿Por qué? Porque si son ocho hermanos, mueren los viejos, dejan la herencia, el hijo mayor sobre todo, o el hijo menor en algunos casos, quiere quedarse con todos sus hermanos. No, eso no es justicia. Eso no es ser de Dios. Si son ocho hermanos, significa que la herencia es para los ocho hermanos. No para dos, no para tres, ni para uno solo. Eso se ve mucho. Aquel que tiene sus empleados, le paga lo que le da la gana, sobre todo con los migrantes. Usted no sea así. Usted pague lo justo. Usted no pague ni más ni menos. La justicia es lo justo, no es más ni menos. Si es menos, eso se convierte en un robo. Si es más, eso se convierte en dádiva. Eso se convierte en generosidad. Pasa por la justicia a un nivel superior, pero lo justo es lo que se tiene que dar. Ni más ni menos. Si usted ofreció por una hora de trabajo diez dólares, ocho dólares, doce dólares, eso debe pagar. Si son dos horas, usted tiene que pagar veinte dólares, veinticinco dólares. Eso es lo que se tiene que pagar. No aprovecharse de los demás, como se ha visto, que muchas veces se aprovechan de los migrantes, porque tiene necesidad. No, eso no es ser de Dios. Hay que dar a cada cual lo que le corresponde. A sus hijos, usted le corresponde darle educación, darle una enseñanza, darle un hogar, darle un techo. A sus hijos, no le corresponde a usted darle un iPhone, darle un carro. Eso no es justicia. Que se lo gane, enséñenle a trabajar, enséñenle eso, que trabaje, que con su trabajo, él se mantenga, él se sustente. Eso es la justicia. Entonces, hay que practicar la justicia de Dios. Esa justicia, darle a los demás. Nos dice el Señor también, a los pobres, siempre lo tendrán entre ustedes. Una forma de practicar la justicia es amando. Nosotros debemos amar. Por eso nos va a decir el Señor y es lo segundo que nosotros debemos practicar cuando nos hemos dejado seducir del Señor. Tampoco es de Dios el que no ama a su hermano. Debemos amar al prójimo, a ese hermano pobre que siempre vamos a tener entre nosotros. A esos debemos ayudarlos. No debemos despreciarlos. Mire ese pobre. Mire aquel que no tiene nada. Nosotros no debemos ser católicos. Los leesos. Nosotros debemos ayudar al prójimo. Siempre colaborar. Me llama la atención porque hay muchos que utilizan la fe. No para practicar la justicia y tampoco para amar al prójimo. Por ejemplo, se valen de la fe. Se valen de lo que dice la Biblia, pero que ha quedado superado. Como por ejemplo, el diezmo. El diezmo. Para cobrarle a todos. Y resulta ser que ese diezmo en justicia es para el huérfano, para la viuda, para el forastero. Como nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 26.32. Para ellos es el diezmo. Para aquellos necesitados. Y se lo agarran ellos. Y no ayudan a los pobres. A esos pobres que debemos ayudar. A esos pobres por los cuales nosotros mostramos nuestra fe con muchas obras. que hay que ayudar tampoco los ayudan. Entonces, eso no es amar a Dios. No es practicar la justicia. Ni tampoco amar al prójimo. Y hoy la palabra de Dios nos invita que ustedes y yo reflexionemos acerca de nuestras obras en torno a la justicia y en torno al prójimo. Cómo nos estamos comportando. Nos ha seducido el Señor. El amor de Dios vive en nosotros. Mostrémoslo. ¿Cómo? Mostrando justicia y mostrando amor a aquellos más necesitados. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanos, presentemos al Señor nuestras súplicas, oraciones. Pidamos por todos los sacerdotes del mundo entero para que el Señor les llene de fortaleza, para que el Señor les llene de santidad. Siempre trabajen por la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Oramos por nuestros gobiernos para que sean justos, para que se den cuenta que no deben darle dádivas al pueblo, sino practicar ante el pueblo la justicia. Roguemos al Señor. Oramos por nosotros que celebramos esta santa Eucaristía, para que cada día amemos más a nuestro prójimo y seamos justos con ellos. Roguemos al Señor. Oramos por nuestros difuntos para que el Señor reciba su gloria, para que el Señor perdone para siempre todos sus pecados. Especialmente oramos por aquellas almas del purgatorio porque nadie le va a la plegaria. Para que el Señor les reciba en su patria celestial, roguemos al Señor. Por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, roguemos al Señor. Escucha, Padre nuestro, esta es nuestra súplica que te presentamos a ti que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amado hermano, junto al pan y al vino ofrezco tu vida, ofrezco tus proyectos, tus intenciones, pero también a tu familia. Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más como lo hizo María. Te entregamos nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escuchó vivir un sin generoso. para aceptar su visión, como lo hizo María como lo hizo María que su mensaje escuchó vivir un sin generoso. para aceptar su visión, para aceptar su visión. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. oremos, acepta Señor con bondad la ofrenda de tu pueblo y haz que cuando creemos en la fe saca vida en nosotros por medio de este sacramento por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. El verdad es justo y necesario dentro de la salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque en el misterio santo que hoy celebramos Cristo el Señor sin dejar la gloria del Padre se hace presente entre nosotros de un modo nuevo. El que era invisible en su naturaleza se hace visible al adoptar la nuestra. El Eterno engendrado antes del tiempo comparte nuestra vida temporal para asumir en sí todo lo creado para reconstruir lo que estaba caído y restaurar de este modo el universo. para llamar de nuevo al reino de los cielos al hombre sumergido en el pecado por eso unidos a los coros angélicos reclamamos llenos de alegría diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria osana en el cielo bendito es que viene en nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado en su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor del mismo modo acaba la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Bueno hermanos pides a la recomendación de nuestro Salvador a Jesucristo y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos juntos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros a tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbramos del mal líbranos de todos los males Señor y concedanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes como hijos de Dios pueden darse un saludo de paz 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 Señor paz 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 y amor paz 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 Señor cordero de Dios que quitas el pecado del mundo de piedad de piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo de piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz Amados hermanos, este es Cristo Jesús Recordar a Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Guarda y costó en nuestras almas hasta la vida eterna Amén Yo no dudo, me perdone Dios amigo Para un Dios que conoció la tentación Yo no dudo, me perdone Dios amigo Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para alabarte Un corazón para servirte Yo quiero un nuevo corazón Señor Limpio como el cristal Dulce como la miel Un corazón que sea como el tuyo Señor Limpio como el cristal Un corazón que sea como el tuyo Señor Un corazón que sea como el tuyo Señor Un corazón que sea como el tuyo Señor Dios, por el gran amor con que nos amó Envió a su Hijo a una condición pecadora Como la nuestra Como la nuestra Oremos Señor Tú que llegas hasta nosotros en la participación de la Eucaristía Concedernos obtener el fruto de este sacramento Y que al recibirlo nos hagamos cada día más dignos de este don que nos haces Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con todos ustedes Y la bendición de Dios todo poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre Hermanos saludemos a nuestra Madre del Cielo María Santísima de Guadalupe Diciendo Dios te salve María Llena eres de gracias el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte Amén Amados hermanos En la alegría del Señor Pueden ir en paz Amados hermanos Amados hermanos